bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que están pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al cual estamos por reaccionar ahí lo vas a tener abajo en la descripción si quieres llegar eso lo tenés por allá abajito y bueno vamos a comenzar a reaccionar a algo bastante bueno para mí personalmente como argentino ver este en este caso a maría hace un par de años vimos no sé si par de años pero vimos a la ley en el time en el time squad creo que está bien expresado sino a mierda y ya que tenemos a este maría becerra cerrando el 2023 en el time square y creo que está mejor así que vamos a ver que no sé cuál canción canta porque no está en él no está en el título de este vídeo pero bueno cuando lo veamos vamos a saber qué canciones canto y vamos a poner el título así pero bueno vamos a darle play comentenme qué opinan de la mari con estos grandes logros para mí bueno la que no para maría becerra tampoco el 1 sí sí sin escalas de quilmes a nueva york a nueva york perdón la cantante argentina canto en el time square donde cantan time square square no pensé que los famosos los cantantes más famosos del mundo allí interpretó dos de sus últimas canciones la primera es piscina y la segunda es corazón vacío la cantante quilmenia la rompió entonces en nueva york no van a pasar el canción la canción y dejó fascinados tanto a los argentinos como al público internacional estaban ahí mucha gente había si 50 mil personas también había cantado hace algunos años la aliexpósito no también año pasado era anterior que año fue a ver busquemos que año tocó la no nos van a pasar la canción son los forros son los forros bueno pequeñas pequeñas acá empezamos porque encontré un vídeo es que esto pasa a veces cuando uno reacciona que no sabe si el vídeo que va a reaccionar es el correcto o es el incorrecto porque nosotros yo lo fui adelantando sin el audio y no me di cuenta que el audio en los pelos tuestos estaban hablando encima del vídeo así que vamos a darle play ahora sí con el vídeo con un vídeo como la gente y eso sí lo dijo bien time square pendeja pendeja la voz chico que correcta deja de puta me asusté están escuchando esto tal cual como lo estoy escuchando yo y no está compleja que no está con nada chicos está cantando en vivo llamada tuya perdida en el ser imaginando lo peor ya no sabía qué hacer no sé si se bien pero llamé no me gustó lo que escuché yo quería hablar con vos pero trapo me dijo que no te lo que está igual en lo que te ilusioné más con él porque ya no va a volver corté el teléfono 50.000 personas chicos o más quizás no me dejaste corazón vacío allá le das calor y yo muero de frío qué ilusaje a creer que tu amor era mío pensé que era moto pero me ha mentido éramos tres contitos perdón pa' qué sé que no es sincero conociéndote y aunque pude sola te necesité chicos ay mi llama bueno eso también cuando tienen algo de buena calidad no me refiero a calidad el tema del audio y grabación y todo qué bien que suena su voz qué bien que suena su voz con la producción se nota que es muy bueno me gusta mucho ay chicos yo estoy yo estoy así cuando yo no soy de los argentos tóxicos de mierda porque hay mucho argentino tóxico la verdad hay que ser sinceros que les tiran mierda a todos las personas del género urbano si es cumbia si es esto no sé qué quieran escuchar piensan que viven todavía en su cerebrito que lo único que existe musicalmente es el rock nacional y che vamos a despertarnos un poquitito el rock nacional es una masa pero hay otros géneros que también son buenos hay otros géneros donde también se pueden lucir los artistas y también se hacen conocidos internacionalmente como lo es qué sé yo María Becerra Lali Tini Emilia después tenemos Karina la princesita Ángela Leiva qué personajes tenemos tantos tantos artistas chicos y que la gente argentina no los valora y por eso se van a otros lugares se hacen más conocidos en otros lugares y valorados en otros lugares que en su propio país eso es una mierda chicos yo soy sincero me da mucha bronca y a veces yo en Facebook lo uso muy poco y me voy a Facebook y voy a darle el aire a todas las publicaciones como esta que dicen de los logros argentinos y veo a todos los pelotudos comentando que no deben tener una vida deben estar en su perdón pero bueno yo también vengo a una casa a una casa de chapa que no tiene nada y están criticando a los logros ajenos yo también vengo a una casa de chapa de piso de tierra y no estoy criticando me pone súper contento ver como artistas argentinos que no que les costó un montón llegar a donde están y hoy en día son top chicos es el argentino yo creo que en muchos países pasa yo ahora estoy hablando específicamente de Argentina tira mierda chicos hay un montón de gente que nos apoya pero un montón de gente que no son nada en la vida nada y no quieren lograr nada con su vida y tiran mierda chicos es como frustrante ver eso hay un pari en la piscina todo el mundo sigue mirándonos traemos el flow desde Argentina directamente para Nueva York el día estaba bien mal, mal, mal pero tú estás mejorándolo tú a mí me tienes bien mal, mal, mal y se va a poner mejor me lo dices en tu labio esto no es sentimental pero no te voy a soltar esto apenas está pesando y se va a poner mejor cuando te ríos en mi labio esto no es sentimental pero no te voy a soltar quiero quedarme virreando yo solo quiero contigo te como en la boca con todo tu intérdico y si estás nervioso me llama y te activo no necesito ir a buscarte si el destino siempre nos cruza en todas partes tu tupilla quedó en la piscina y tú como en la piscina ay, hasta el momento chicos necesito ver a a vocalísima esto es tan vivo, ¿no? es que por momentos porque en el principio empezó cantando y dijo hey y después dijo unas cositas más una palabra más pero es que suena tan tan perfecto chicos que digo ¿qué está pasando? ¿no? suena muy bien chicos suena demasiado bien y si es playback me lo recomí me lo recomí que estaba cantando amigo ahora estamos face to face yo sé muy bien que te gusta el contacto a mí me gusta el impacto y es que hay un party en la piscina todo el mundo sigue mirándonos porque ya no nos vamos por la esquina y seguimos devorándonos el día estaba bien mal, mal, mal pero tú estás mejorándolo tú a mí me tienes bien mal, mal, mal y se va a poner mejor me lo dice en tu lado y los tacos chicos ¿vieron? yo perdón yo me fijo en todas las que en el peinado que en el make up que en la blusita que en el pantalón que en el taco que en esas cosas me fijo yo perdón soy muy chismoso que todo es sentimental pero no te voy a soltar que todo a ver anda pisando y se va a poner mejor cuando te rosa en mi lado que todo es sentimental pero no te voy a soltar pero quédame perreando uy, ¿qué pasó? ah, la grabación la grabación oficial de quién está ¿vieron? ahí está ahí está haciendo juegos uy, la puta madre sí, chicos está en vivo en vivo, chicos no me jodan uy, está horrible esto muchas gracias muchas gracias bueno yo estoy orgullosa me pasa con ella me pasa con Lali cuando estuvo en el Times Square también ¿vieron cómo fluye? cuando lo digo sin pensar que me va a salir mal ahí sale me parece magnífico el trabajo que está logrando María Becerra su música lo que está haciendo callando bocas y el que habla es porque habla no conoce nada yo no conozco mucho música y sin embargo alabo todo lo que está haciendo porque hay que meter un poquito de información en el cerebro para después poder dar una devolución yo hago esto constantemente y sé cuando un artista va creciendo y se nota muchísimo soy de las personas que decía que a María le faltaba un montón pulir su en vivo o su live hoy en día está siendo una genia comentenme qué les pareció qué sienten ustedes al ver a la Mari en este stop ahí como lo estamos viendo cantar acá en el Times Square a mí me parece magnífico comentenme besos, abrazos nos vemos en la próxima